Oh, no puedo respirar, al saber que tú te vas Aunque no te vuelva a ver, yo no me resignaré Si te pierdo siento bien Moriré, si no tengo tu amor Moriré, si no tengo tu amor Y adonde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Moriré, si no tengo tu amor Moriré, moriré Le pido a Dios que está en el cielo Y adonde vayas ten presente Que mientras tenga vida no te olvidaré No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque no te olvidaré Aunque no te olvidaré Aunque no te olvidaré Moriré, moriré 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 Gracias.